La Secretaría de Planación y Gobierno de Montería comenzaron a trabajar de manera conjunta para la identificación cartográfica de los lotes de propiedad particular, pública o privada, que están abandonados y se han convertido en basureros a cielo abierto o en áreas enmontadas que generan condiciones de inseguridad. Desde la Administración Municipal informaron a GS Noticias que Previidentificación Predial están oficiando y de inmediato colocándole multas a los dueños de los lotes que han hecho caso omiso al encerramiento y mantenimiento de sus predios. En Montería muchos ciudadanos o empresas constructoras tienen lotes como proyección de desarrollo urbanístico y comercial que no los tienen encerrados y además permiten que crezcan la maleza, lo cual permite que sean mal usados para arrojar basuras, consumo de drogas y genera espacios de inseguridad que aprovecha la delincuencia. En el caso más reciente en un lote de la pradera, desde ambas secretarías están en los trámites de indagación sobre el propietario para iniciar el procedimiento de oficio para meterlo en cintura y que se ponga al frente del saneamiento del lugar. La fuente indicó que han identificado predios en los cuatro puntos cardinales de la ciudad, solicitan al ciudadano que denuncien a tiempo para tomar los correctivos, pero también apelan a la conciencia de la gente para que no arrojen basura en esos espacios que los han convertido no solo en basurero, sino en depósitos de materiales usados de construcción y remodelación de viviendas. Al referirse al predio ubicado frente al Centro Recreacional Tacasuan, el cual fue recientemente aseado por Urbacer y la Alcaldía de Montería, se ofició a la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Córdoba como propietario para que de ahora en adelante asuman el mantenimiento y limpieza constante del área. Como se sabe, en este sitio existe una biblioteca, una cancha, en marcha la construcción de la Defensoría del Pueblo y la sede que funcionó para venta de artesanías, motivo por el cual urge mantener el área saneada y con buena vista para los monterianos.